La cantante ya lanzó Sodio y Contigo, dos temas que suman millones de reproducciones en YouTube. Y sigue imparable, ya que este viernes, 29 de mayo, la también actriz de 24 años, saca su nueva canción titulada Sola. Para promocionar el sencillo, la famosa compartió varios fragmentos de entrevistas donde le preguntan si tiene novio y ella contesta con mucho carisma. No queda duda de que Dagna Paola es una de las estrellas del momento. La mexicana ya dio un pequeño adelanto de la canción y parece que va a ser bastante movida. Sus millones de fans son los que ya mueren por escuchar el sencillo.